Alabados en el Cordero Santo, algunos que leen esta historia se van a dar cuenta que es una profecía Dios hablando de la iglesia, gloria al Señor en simiente de la mujer y mostrando gloria al Señor a la mujer como la iglesia que iba a traer al mundo a Cristo, alabados en el Señor, por eso la Biblia dice que cuando la mujer y el hombre pecaron, alabados en el Señor, estaban destituidos de la gloria de Dios, estaban destituidos de la gracia del Rey del Cielo y yo soy de los que predico y digo que nosotros no estábamos en problemas, la iglesia nunca estuvo lío con el diablo, la iglesia nunca estaba en pleito con Satanás mientras estuvo en el huerto del Edén, el hombre estaba bien, el hombre estaba bien en la tierra, el hombre se estaba alimentando, el hombre estaba haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la ordenaza del cielo, sin embargo la vida enseña que la serpiente se entró en el huerto para tratar de engañar y algo que el diablo sabe engañar, por eso esto no consiste en que hable mal lengua, ni el que tenga género de lengua, ni el que danza en un solo pie, por eso el hombre de Dios tiene que dar testimonio de que es un hombre de Dios, alabados y el cordero santo, ¿sabe por qué hay que dar testimonio? porque en el mundo espiritual hay un orden, hay códigos espirituales, la cual los demonios representan, respetan, ¿cómo así? por ejemplo, cuando tú vio los códigos espirituales, tú le estás viendo portar a un espíritu para que te haga la guerra, por eso cuando Jesús estuvo aquí, Jesús nunca pudo morir, y la gente no sé, sé que te va a entender lo que voy a decir, Jesús no podía morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado de la muerte, como Jesús no podía, no pecó, Jesús no podía morir, por eso la Biblia dice que Jesús, dijo consumado está, y él tuvo que entregar al alma el Padre, por eso Jesús le dijo a la muerte, a mí tú no me mataste, sino que yo entregué mi vida, y cuando la vida me voy a tomar, y el padre tiene que adorar a Dios aquí, con la masada, alabados siempre de los santos, mi alma adora la gloria de Dios, entonces cuál fue el problema, gloria a Dios, que es Satanás, la serpiente antigua, Satanás es atuto, Satanás sabe esperarte, verte prendido, Satanás sabe verte sacudido, Satanás sabe verte hablar lengua, Satanás se queda tranquilo, sentado, sabe lo que yo digo, tú sabes que en un momento Jesús, mientras estuvo en la tierra, la Biblia dice, que después de haber ayunado, cuarenta días y cuarenta noches, fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por Satanás, porque a Jesús le dio hambre, y yo soy de los que digo que Satanás, te va a dar tiempo a que te dé hambre, dale un día que tú vas a tener necesidad, hay días que tú rependes al diablo, pero hay días que tú no tienes fuerza, ni para controlarte a ti mismo, hable la voz que adora a Dios, por eso Dios me ha enseñado, que no es el que más repende, que más resista, el diablo odia la resistencia, hay gente que el diablo no respeta, no con la lengua que habla, es porque aunque tienen deseo de pecar, no les fallan a Dios, ama, por eso el diablo lo odia, ya yo siento candela, que haya gente que se quieran rendir, y no puedan soltar la toalla, porque aman a Dios, y voy a hablar con gente de guerra, y quiero que me entiendan lo que te voy a hablar, tú eres culpable, alabado ser con el de los santos, entonces la Biblia dice que Satanás, se metió en el huerto, porque Dios le dio una palabra al hombre, y el hombre no entendió, cuando Dios le dijo al hombre, cuida el huerto, el hombre empezó, a preocuparse por las flores, empezó a preocuparse por los árboles, sin embargo lo que Dios le estaba hablando, era una amenaza que había, una basada, y yo le digo a la gente, si en los cielos no quieren al diablo, yo no los quiero en mi casa, yo no los quiero en mi barrio, yo no los quiero en mi territorio, yo no los quiero en mi familia, ve la boca, y agrega la gloria de Dios, y no la basada, se me dio en el huerto, empezó a bañar, el diablo es mentiroso, el diablo no sabe lo que Dios dijo de ti, pero el día de sospecha, por eso que va a ir por la iglesia, donde el diablo te ataque a la creer, el diablo que no te duele, aunque te esté muriendo, porque te va a atacar por donde te duele, pero cuando el diablo no sabe donde te duele, el diablo no sabe hacer contigo, hay gente que es satanás, no sabe que hacer colera, en la boca, y agrega la gloria de Dios, el diablo no sabe que hacer contigo, ¿sabe por qué? porque hay gente que el diablo lo atacó con el hambre, y el hambre no lo hizo nega Dios, lo atacó con enfermedad, y con enfermedad no lo hizo nega Dios, lo atacó con la familia, y la familia no lo hizo nega Dios, y el diablo que se inventó una cosa, y el diablo que se inventó una cosa, y el diablo que se inventó una cosa, que a nosotros ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni el protestado, ni los presentes, ni los poderes, no va a separar de Dios, mi alma te adora Dios, un rabazanda, yo siento una gloria muy fuerte, un rabazanda, yo siento una unción muy fuerte, alabado sea la gloria de Dios, que se inventó otra cosa, alabado sea el cretero santo, se metió del vuelto para dañar, un rabazanda, y hay algo en mano, Satanás sabe a quien ataca, un rabazanda, el diablo sabe, que si hubiera ido directo donde Adán, no iba a poder vencer a Adán, porque fue con Adán que Dios habló, fue con Adán que él habló, sin embargo el diablo sabía, que había una parte débil de Adán, que Adán podía aguantar lo que sea, no era débil con su esposa, era loca, era débil con su mujer, que eso el diablo, él dijo la voy a esperar que esté sola, la voy a acechar, y voy a hablar con el matrimonio, y todavía no te he casado, pero escúchame, no dejes que el diablo destruya tu matrimonio, porque tú sabes que cuando hay guerra en tu hogar, tú no puedes orar, porque hay turbación, por eso el diablo ataca los matrimonios, y ama, porque él sabe que la única forma, y apartarte de la gracia, es cuando tú te marcas tu cónyuge, un rabazanda, y eso el diablo, no, se metió del vuelto, que le dijo a la mujer, escúchame, con quien Dios dijo, que con todo algo que tenga muerto, tú no puedes comer, ella le dijo, pero quien te dijo eso, no, no, él dijo que ese ángel que está ahí, que no lo toca, ni coma de él, porque el día que yo coma, ciertamente moriremos, y no vamos a vivir, que le dijo a la serpiente, no, Dios sabe que el día que tú comas, pues tú vas a ser como Dios, mira el diablo, yo no soy Eva, yo no quiero gloria, yo no quiero altura, yo no quiero guardarme a Dios, y el diablo, yo no quiero guardarme a Dios, la gente por gloria mata, la gente por gloria, por posesión, hace lo que sea, por eso, yo leí una historia, en el libro de la mierda, que dice, que sabrá mensaje a Beléco, eran más grandes, que todos los principales, que estaban ahí, pero que vieron, había un grupito, que quería fama, había un grupito, que quería posesión, había un grupito, que quería ser reconocido, y que dice la Biblia, que fueron donde el rey, hablarle maliciosamente, en contra de estos tres jóvenes, cuando yo no busqué la palabra, maliciosamente, es hablar más de alguien, para que da bien tú, y hay gente que tienden al diablo, no puede hablar más de tu hermano, para que da bien tú, como el palicador, hay gente que dice, no, eso no es buen líder, eso es lo que tiene un puerto, no, ese pastor no sirve, usted lo que tiene un puerto, usted me parece, que tiende al diablo, porque el único, que quiere destruir, se llama Satanás, ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Bueno, siento, ¿sabes cómo yo me siento? Siento como que están, avisando los tijones, porque hay gente, que Satanás piensa, que están apagando, no van a apagar, lo que pasa, es que hay algo de la leña, cuando la leña, está encendida, hay un momento, gloria al Señor, que le cae y paga, hay un momento, que le cae y ceniza, me parece, como que el Espíritu Santo, está soplando, me parece, que el Espíritu Santo, está soplando, algunos tijones, buscando, y mahuacoy, alabando, siente el de los santos, mi alma, la gloria del rey, y dice la Biblia, que la serpiente, se entró, por eso, que le dije a la gente, le digo, quien comenzó, primero, tú, si te tú, fue el diablo, que se metió, lo que no tenía, que meterse, fue el demonio, por eso, hay gente, que dice, no ataque al diablo, ustedes ven al diablo, en todos lados, con quien es tu guerra, con los demonios, con quien es tu guerra, con Satanás, con quien es tu guerra, con los espíritus inmundos, con quien es tu guerra, con los ruas tu más, con quien es tu guerra, con los espíritus, que se mueven, en las regiones celestes, porque yo no tengo, hasta con mi hermano, porque mi guerra, no tengo mi hermano, por eso, no creo en gente, que me diga, que subamos al monte, para luego matarme, si tú me vences, ya buscar Dios, no me maten el monte, en la boca, hay gente, que no pueden adorar, y que mi vida, que levanta maldiciones, porque hay maldiciones, que hay que levantar, Shama, hay maldiciones, que hay que sacar del templo, cuando le atai, a un se le atai, hay maldiciones, que hay que levantar, un rapazada, porque el tema, tú eres culpable, alabado sea Dios, ¿sabes por qué? porque cuando Dios, decidió no confiar en nadie, cuando Dios dijo, voy a arraer al hombre, que he creado, lo voy a eliminar, creé un ángel, cuando estaba en el reino, se llevó de la fama, quería ser mayor que yo, quería ponerme un trono, al lado de mi trono, alabado sea Dios, el ángel lo traicionó, el ángel traicionó, y con su confianza, sin embargo, apareció un culpable, apareció uno, que en medio de tanto rebelde, la santo, apareció uno, que en medio de tanta gente mala, era bueno delante de Dios, fue culpable, y las días no ser culpable, ¿y qué? No ser culpable, de que la joven no se quita en la vida, no ser culpable, yo soy culpable, de que los misiles no pasen, hay gente que no me está entendiendo, hay gente que no está entendiendo, yo soy culpable, de que los brujos, los esperamos a la noche, yo soy culpable, de que los altares no se prendan, culpable, hasta tu cusa, culpable, una basada, Tú eres culpable, alguien que prenda las cosas Nosotros somos los culpables, somos los culpables De que el urbano se manifieste, somos los culpables De que la roba salga de los barrios Usted es culpable, usted es culpable Usted tiene la culpa, usted es culpable Usted no está entendiendo, te lo voy a explicar más claro Hay gente que se ha entrado por quitar la vida Hay gente que se ha entrado por descarriar Y por tus culpes están de pie Una máquina, una basada Hay gente que se ha entrado por descarriar Y por una palabra que tú le diste Eres tan hombre, maquilio Tú eres culpable Usted es culpable Usted es culpable ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se levanta a orar de madrugada Los demonios que se mueven de madrugada no pueden moverse Usted es culpable Porque cuando usted ora por su familia Es un ángel que se mete delante Y cuando el diablo no quiere matarlo No puede por tu culpa Usted no está entendiendo Nosotros somos los culpables Y hay gente que quiere que el diablo le ve bizcocho Que el diablo le ve lado Que el diablo le aplaude El diablo te va a hacer la guerra Porque tú eres culpable De que hayan quebrado los sectos de hechicería Y voy a hablar con gente de guerra Repasón de Akima Urabasaba Tú eres culpable Amakima, Saba Tú no sabes que tú eres tanaya Por eso hay gente que no puede dormir Porque soy lo culpable De tratar de tornar a tinieblas Saba Soy lo culpable De tratar de tornar el mundo a tinieblas Cuando tú subes al monte Tú eres culpable De que tu carne se muera Cuando tú eres de Dios Tú eres culpable Los demonios te odian Los demonios te aborrecen Había una endemoniada ganada Y ahora parecía un culpable Saba Que es maúl Saba 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 Cuando encendieron, gloria el Señor, la mujer, la guerrera, cuando encendieron la espada, gloria el Señor a los palos, Shama, Rabakima Shama, yo vi un altar en el mundo espiritual, que se encendió, y Dios me dijo, que ese humo era como incencio, delante de su presencia, Ese humo era como incencio, delante de su presencia, Shama, los águeres del cielo, Shama, Rabakima Shama, Shama Katsukutus, Shama, Rabakima Shama, Rabakima Shama Katsukutus, Shama Katsukutus, en la carnet de K seasoned Kvasukutugie, Es que están pisando fuerte aquí Arrabasada Quebrantando maldiciones Pues llegó el vento Arrabasada Un callón, anayka Arrabasada, Kima Arrabasada Aquí hay gente que quieren explotar Suelta a los que tú tienes Aquí hay gente que siente que hay de bello dentro Quiere salir para afuera Saba Arrabasada, Kima Ande ahora a la guerra del diablo Saba Dile al diablo que te ataque ahora Después ir atacando cuando estamos pa'lado Cuando pase haciendo la guerra Cuando no tenemos deseo de orar Cuando no tenemos deseo de ayunar Cuando no tenemos deseo de buscar Dios Saba Y tú sabes que lo más fuerte guerrera Cuando tú tienes que darle ánimo a otro Cuando tú eres que necesitas ánimo Tú sabes lo que Dios me dijo Eso lo permito yo Para que tú veas que tú no puedes enfriarte Que tú no eres cualquier cosa Tú eres culpable Los demonios te conocieron de lejos Tú eres culpable Allí, Jandelia Ellos supieron que alguien de Dios pisó en la nada ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Ellos saben que alguien de Dios pisó Lo sintieron Ellos vieron el mapa espiritual Dijeron Allí está fulana Ella no tenía que estar ahí Porque ellos saben que tú los conoces a ellos Hay gente que te mira mando porque quieren Ellos saben que tú estás ahí Los demonios te miran Ellos te conocen Ellos saben quién tú eres Un rabababa Un rabababa Y clamando Un rabazanda Porque hay gente que no están atacando al aire Ellos saben los que atacan Ellos saben los que pelean No importa que la gente lo te crean No importa que la gente te tenga como loca Un rabazanda Quima Te voy a decir algo A aquella gente que tiene que subir a los aires Porque el pleito de ellos no es cualquier cosa Hay que subir del nivel Hay que subir el nivel que Dios te dio Vamos a pelear diferente Vamos a salir del cuerpo a atacarlo Porque tú crees que la guerra es más fuerte ahora En estas últimas veces hay que el soldado que están aquí Que sintieron de que agriarse Sintieron soltar a Dios Pero ellos no pueden Dios te agarró a ti Tú no tienes agarrado a Dios Vaya pasanda aquí más Tú no lo vas a soltar guerrera Tú no lo vas a soltar Eres tú la culpable Eres tú la culpable De que los enfermos reciban sanidad Tú eres el culpable Abre la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca No se haga la víctima No se haga la víctima Usted es culpable Usted es culpable barón Usted tiene la culpa Shama Icamandakima Shanda Guerrero Usted es culpable Usted es culpable Shanda Shama Aquí hay gente que le están haciendo A guerra al diablo Nomás por estar aquí Porque no tenían deseo De estar aquí Están aquí Porque no querían venir Están aquí Dijeron Yo vine Por una palabra Shama Rabababababababababababababash El diablo Lo sintió Wow Shulay Liambeli Arayaloya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando Satanás lo estaba buscando en el palacio, nació en un percibre. ¡Suscríbete al canal! 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 yo lo mando a ella por visión específica, cuando los evangelistas no pueden los llamo a ella porque ellos son de élite, la rama sonda pima, lo mando a ella porque ellos son de fuerzas especiales, que uno ve que tus mensajes no gustan mucho, no, es que no tiene que gustarle a nadie, la rama sonda, es que Dios te usa para cosas específicas, cuando no pone la evangelista, Dios te saca a ti, la rama sonda pima, y voy a hablar con gente de guerra, que son gente que vinieron a romper maldiciones, que yo decía algo, sonda pima, cuando Cristo murió, se hace un problema en el mundo espiritual, él no lo dijo, ustedes tienen poder, para hojar serpientes y escorpiones, que pasa con el pueblo, los primeros, los demonios son astutos, como así, si tú empiezas a dudar, los demonios toman fuerza, por eso hay gente que se cansan de orar, pero impide, no se manifiesta, porque ellos no creen a los que reprenden, ellos atacan, pero atacan el aire, pero cuando tú sabes lo que tú estacas, los demonios torceran y ven tu ojo, y ellos saben que tú lo estás mirando a ellos, no lo que está al frente, sino lo que está en el cuerpo, y por eso es manifiesto, y no estoy con gente que dice, no, los demonios se manifiestan, ¿para qué? para ser yo, no, los demonios no se manifiestan porque quieren, los demonios no quisieran ser descubiertos, ellos quieren destruir al alma, porque cuando ellos son descubiertos, que salen del cuerpo, ellos pierden, y son castigados, y rabazan de aquí más, por eso ellos quieren estarse tranquilos en el cuerpo, sin embargo, cuando la unción está, cuando está el poder, que el poder lo manifiesta, ellos tienen que suelter el cuerpo, sana, por eso, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la llamaba ahora yo! Juan, me acordé de algo que nos dijo un satanista, nosotros fuimos de una satanita, y nos pasamos del lugar, la satanita nos escribió, devuélvanse que se pasaron, y cuando nos pasamos, que volvimos, que llegamos, le preguntamos, ¿cómo tú nos viste? Si tu casa está escondida, si nos pasamos cerca de tu casa, y ya nos dijo, porque ustedes son luz, cuando ustedes pasaron, yo vi que una luz pasó, ¡sama! ¡Arraba, que más anda! Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¡vive el fuego del don de Dios que hay en ti! Los demonios vencen fuego, por eso cuando tú le pones la mano, ellos dicen, suéltame que me quemo, porque tú eres fuego, tú eres luz, ¡Arraba, Sama! Hay gente que tiene que creerse la película, cuando el diablo te diga, suéltame que me quemo, y le quema que el diablo, y aumenta mal fuego, y aumenta mal fuego, porque tú tienes fuego en tus manos, ¡sama! Un rabacanda, quema, ¡Arraba, Sama! Vamos a romper maldiciones, el padre nos lo entregó, nos dio potestad, sobre toda fuerza del malo, ¡Arraba, Sama! Nos dio autoridad sobre lo que da Dios, ¡Shh! Yo voy a hablar con gente que no se van a embalar cuando cae un endemoniado, porque hay gente que cuando cae un endemoniado se embala, ¿sabe por qué? Porque tienen doble vida, ¡Arraba, Sama! Para romper maldiciones que ese cristiano de verdad, un agente con doble vida no puede atacar a los demonios, ¿Por qué no se acercan? Porque tienen miedo a ser descubiertos, tienen miedo a que sus obras sean manifiestas, ellos saben cuando tú pecas, ellos saben cuando tú estás mal, ¡Arraba, Sama! ¡Uraba, Sama! ¡Uraba, Sama! ¡Una gente que ande mal no puede romper maldiciones! ¡Uff! 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 Por eso, cuando Jesús iba caminando, se le apareció una mujer, le dijo, yo necesito que tú le des del pan a mis hijos! ¿Pero qué tenían los hijos? Estaban endemoniados. Del pan de que ella le estaba hablando a Jesús, era del pan de la liberación. Ella es lo que le estaba diciendo, yo necesito que tú liberes a mi hijo. Sin embargo, Jesús le dijo, no es bueno que el pan de los hijos se lo den a los perrillos. ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Antes de yo libertarlo a ustedes, lo primero que yo tengo que libertar es a mi hijo, a mi iglesia. Porque hay gente que tienen apariencia de libres, pero están atados. Porque hay gente que lo que son es apariencia, no ha dejado su viejo hombre. Y la Biblia dice que hagamos esta manera pasada de vivir, del pocado del viejo hombre que está viciado. Para romper maldiciones, tenemos que romperlo nosotros primero por dentro. ¡Sandakuma! Arramasama gente con odio, gente que odia. Esas son maldiciones. Gente que no pueden perdonar, tienen maldiciones por dentro. Tienen colas que le está pisando. Gente que no pueden perdonar a su hermano. La Biblia dice que el que piensa mal contra su hermano es homicida. Lo mató en su mente. No puedo avanzar a hablar en lengua así. Pero cuando nos ponemos a cuenta con nuestro hermano, si usted me falló, yo tengo que pedirle perdón. ¡Yo! Porque me he sentido ofendido por ti. Y tú, le pides perdón a mí porque sabes que me ofendiste. Pero el orgullo del diablo es una maldición que está en el pueblo. Y a la gente no le gusta perdonar ni pedir perdón porque tiene un orgullo del mismo diablo. Suelta el orgullo que usted es cristiano. El orgullo del paquete sinvergüenza que no tenga vergüenza. Pida perdón. Humíllese que falló. Vamos renovando, vamos abrazando. Pero no dejemos que el sol salga sobre nuestro enojo. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Cuando alguien te ofende que tú lo abrazas, el diablo se explota. Shanda. Cuando tú abrazas a tu hermano, la realidad de amargura tiene que irse. Arraba Shanda Quima. Hay gente que no danza con el predicador fuerte. Y no estoy diciendo esto aquí porque ha pasado. Porque tienen algo personal. Shanda. Y esas son maldiciones. Cuando tú tienes algo personal contra tu hermano, tú no puedes llevar cualquier problema a algo personal. Hay que ponernos cuenta. Manito, tengo algo contra ti. Vamos a ponernos cuenta. Pasó esto y esto y esto. Porque hay gente que te odia por algo que le contaron. Hay gente que te aborrece por algo que le contaron. Porque la gente como sabe que Dios a veces tarda para hablar. Prefiere la información del hombre. Sin embargo, el profeta no anda buscando información. Por eso no están tanto en el WhatsApp, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en ningún lado. Estén en el secreto. Esperando que Dios del cielo les revele las cosas que están ocultas. ¿Pero qué? Es más fácil tú preguntarme a mí que preguntarle a Dios. Porque a la gente le gusta la cosa que es ahí mismo, al instante. Sin embargo, Dios quiere responderte, pero a su tiempo. Urraba Shanda Quima. Y hay gente que están cargando con matrimonios que son una maldición. Porque se desesperaron. Y no esperaron el tiempo de Dios. ¡Abre la boca! Urraba Shanda Quima. Ah no, el que rugió es el mío. ¿Cómo? El que se maló corriendo es el mío. No. Si él va desde que te vi, tú me agradaste. No. El hombre de Dios no anda tirando piropos. No varón, la Biblia dice que ayúdate que yo te adoraré. ¿Cómo? Son labias, tiguerajes mundanos. El hombre de Dios va en secreto. El hombre de Dios va en secreto. Y tus padres que estén en secreto te oyen. ¡Wow! Urraba Shanda. Urraba Shanda Quima Shoma. No se me parece que estoy hablando con alguien. El hombre de Dios anda buscando en el secreto. Arraba Shanda Quima. El hombre de Dios anda comprando paletas, ni bolón, ni helado, ni Mickey Way. Me está enamorando en la sierva. Arraba Shanda Quima. El hombre de Dios se ve en secreto. No le está invitando a solas. Hay gente que están cayendo en fornicaciones. Por no llevarse del consejo de los pastores. Esas son maldiciones que hay que romper. Arraba Shama. No dejes que el diablo te deshonre. ¡Guarda tu dignidad! No dejes que el diablo te deshonre. ¡Guarda tu dignidad! ¡Guarda tu dignidad! ¡Guarda tu dignidad! Tú pagándole el precio a Dios te va a dejar deshonrar por el diablo. Shanda Quima. Si te llamó palo oscuro no te ama. ¡Ay, ay, ay! Si te quiere visitar cuando tú estés sola no te ama. El amor no hace nada indebido. El que te manda a picar no te ama. El amor no te ama. El amor no te ama.